Cuenta la historia que existe una pata de mono que puede cumplir tres deseos, pero trae consigo consecuencias inesperadas y espantosas. Hace mucho, un hombre llamado White dejó que un misterioso señor pasara la noche en su casa para resguardarse de una terrible tormenta. Pase, pase. Hace mucho frío afuera. Le haré un té caliente. Gracias, muchachos. Muchas, muchas gracias. El señor le contó a White alguna de sus historias sobre viajes y entre ellas le contó sobre una pata de mono mágica. Le diré, señor White, que lo más extraño que he visto en mi vida es una pata de mono mágica que concede tres deseos a su dueño, pero, como todo, tiene sus consecuencias. Dijo el forastero. White preguntó. Pero, ¿dónde se encuentra ese amuleto? Sin dudarlo, el forastero la sacó de su bolsillo. ¡Wow! No lo puedo creer. Impresionante. Pasado un rato, White despidió al forastero, pero antes de que se vaya, le rogó que le regalara la pata de mono. Por favor, señor, déjeme la pata. Por favor, se lo pido. El forastero aceptó, sin antes advertirle otra vez que los deseos tenían sus consecuencias. De acuerdo. Ten cuidado. No olvides que te lo he dicho. Mientras White pensaba sobre cuál sería su primer deseo... A ver qué puedo pedir. Puedo pedir todo, todo, todo lo que quiera. Puedo tenerlo. Su esposa le dijo. La verdad es que no nos falta nada. Tenemos un buen hogar, una hermosa familia y dinero. Pero sí, hay algo que nos vendría bien. Dos mil monedas de oro para pagar la hipoteca de la casa. En ese momento, el señor White tomó el amuleto y pidió como deseo aquellas dos mil monedas de oro. Deseo dos mil monedas de oro. Una vez hecho, no pasó nada, así que todos fueron a dormir. Al día siguiente, White y su familia seguían sin recibir las monedas. Así que White se fue a trabajar, frustrado por sentirse engañado. ¿Nada de nada? Increíble. Era toda una farsa. Por la tarde, cuando regresó a casa, encontró a su mujer llorando y a un oficial. ¡Nuestro hijo! ¡Nuestro hijo ha desaparecido! Le dijo su mujer entre llantos. White quedó paralizado, pero de pronto, el oficial dijo que la policía les daría dos mil monedas de oro para cubrir los gastos hasta que su hijo apareciera. Bueno, muchas gracias, oficial. Muchas gracias. Ambos aceptaron y decidieron que nunca más volverían a usar aquella pata maldita. ¡Esta pata está maldita! Tras la desaparición de su hijo, la esposa del señor White cambió drásticamente. Recorría la casa y la habitación de su hijo constantemente. Un día, sin dudarlo más, le suplicó a su esposo que usara la pata de mono para recuperar a su hijo. Por favor, pide otro deseo. Que nuestro hijo regrese. El señor White al principio no aceptó. No, no lo haremos otra vez. Por favor. Ya hemos dicho que no. Por favor. Pero la mujer lo presionó tanto que White aceptó. Bueno, está bien. Pediré el segundo deseo. Y juntos desearon que su hijo apareciera sano y salvo. Deseo que mi hijo aparezca sano y salvo. Pero como la primera vez, no sucedió nada. Al llegar la noche, las luces de la casa se apagaron. ¿Oh? ¿Qué es eso? Las luces. El señor White y su esposa fueron a ver qué sucedía. ¿Qué está pasando? Escucharon un ruido molesto por toda la casa. A ver, iré a ver. Iré a ver qué pasa. Ambos estaban en silencio. El señor White encendió un fósforo y nuevamente se escuchó el ruido. Pero esta vez provenía de la puerta principal de la casa. La esposa del señor White dijo. Tiene que ser Herbert. Es Herbert. Voy a abrirle. Sin embargo, White no la dejó ir. No, no, no vaya, no vaya. Quédate acá, quédate acá, quédate acá. Es una trampa. Suéltame. No te das cuenta que me necesita. Tras su discusión, nuevamente hubo otro ruido estruendoso que hizo que ella pudiera zafarse y salir corriendo en busca de su hijo. ¡Oh, no! White buscó desesperadamente la pata de mono. ¿Dónde está la pata? ¿Dónde está la pata? Aquí. Aquí está. Aquí está. Mientras escuchaba que su esposa buscaba la llave para abrir la puerta. En ese momento, muy temeroso y en voz baja, el señor White pidió el tercer y último deseo. ¿Deseo qué? Los ruidos cesaron de inmediato. Y la casa quedó en absoluto silencio. Y la casa quedó en absoluto silencio.